La modificación de la legislación electoral La modificación de la legislación electoral De mirar solamente a Fujimori Hay como 800 personas Ustedes han hecho, tienen información Bueno, hay un tercer requisito Que es haber cumplido un tercio de la pena Un tercio de la pena Eso tiene un nombre propio, es Alberto Fujimori Y no voy a negar Como no negué, también lo hice en Alberto Fujimori Porque no merece morir en la cárcel Y yo creo que si van a consultar a la Corte Interamericana De Derechos Humanos va a prevalecer La defensa de la vida Una persona que está con enfermedades degenerativas En otras palabras, señores Está muriendo Y está por cumplir 80 años Por favor, póngase una mano en el pecho Yo debo reconocer que si hay una ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!